¿Qué onda gente? Los saludos amigos del Fate, espero estar muy muy bien, hoy les traigo un nuevo video, como pueden ver estamos en Cities Skylines, me parece que es el episodio 5 de Cities y vamos a irle dando a la ciudad, estaba viendo ahorita en pausa que es lo que iba a hacer hoy y no tengo una puta verga idea, pero bueno, unimos aquí para que pudiera llegar más la gente y todo, me parece que ya no me están chingando. Con personas, bueno estos lugares están chingando que quieren personas, pero también porque no están pidiendo más población, no es tanto que les falte o que estas personas no puedan llegar, falta población, entonces lo que vamos a ir haciendo va a ser ir metiendo calles aquí entre cruzadas y todo para ir metiendo más casas por ahí y también yo creo que este lado la quería hacer para pura industria, Pero yo creo que si todo esto lo hacemos de industria y dejamos este pedacito aquí como para casas estaría bien también, porque estoy viendo que esto está bien contaminado, estoy viendo que a lo mejor dejamos muy chiquito, bueno es que no sé, supongo que, pero es que si me agrando para acá pues que chingado saco ¿no? Lo de las casas ya se nos va a terminar y entonces yo creo que si a lo mejor dejamos este lado para industria y este lado lo podemos hacer para casas ¿no? O sea, no pegarlo completamente pero como esta orillita para casas estaría bien, esta isla para casas, obviamente aquí hay minerales y todo creo, entonces estaría muy bien. Así que yo creo que lo que vamos, bueno no vamos a ir haciendo esto en este episodio de meternos a esta isla y todo, pero vamos a ir poniendo más casas, poniéndoles hospitales y todo para que estén bien, para que estén a gusto, vamos a ir creando un poquito de zona comercial por aquí, para tener zona comercial que nos están pidiendo, aquí hay un poquito de zona comercial también. Vamos a ir demoliendo los lugares abandonados que es este y por acá había otro. Lo que quiero saber es que tantas cosas más puedo hacer en Cities, hasta donde puedo crecer mi ciudad, cuando es cuando empiezo a tornerse un poco más aburrido, para saber cuando termino la serie. Bien, estaba pensando y digo, bueno en 5 episodios no sé cuánto, yo siento que está muy avanzada ya la ciudad al menos con muchas casas y todo, a lo mejor no, a lo mejor estoy pendejo, pero ahorita viéndola a lo mejor no está tan avanzada. Así que bueno, vamos a darle esto y vamos a ir creando cosas. Estas van a ser calles pequeñas para hacer casas aquí adentro, se conecten. Aquí van a ser casas de estas. Aquí tengo edificios de... No. No tengo edificios ahí de nada. Y por aquí lo que vamos a hacer... No me importa que se quemen y se mueran. Vamos a crear esta entradita. Vamos a crear aquí estos edificios. Aquí está la zona de oficinas. Vamos a crear esto. Esto. Luego por acá la zona industrial. Que les digo, que me está pidiendo zona industrial. Vamos a crearla. Con estas calles que están perronas. Que se una... Aquí. Que esta parte a su vez se una aquí, ¿no? Estaría bien. Y en medio de todo esto, pues más calles. Aquí también yo creo que vamos a poner algo más. Pero por el momento... Van a ser... Van a ser... Este lado, acá atrás. Van a ser zonas... Oh, esperen, esperen, esperen. Ya sé que me falta. Ya sé que me... Falta. Agua. Me hace falta agua. Y no sé si tienen los de acá. Que los de acá se están quemando. Ni modo. Hay veces donde las cosas son feas. No podemos hacer mucho por ustedes. Aunque está ocupado el espacio. Están pendejos. Aquí lo unimos. Que no nos falte agua en ninguna parte. Que luego... Hay un lugar todo chiquito que nos falta agua. Y esto está bien alto, cabrón. No oigo... No oigo ni lo que estoy diciendo, güey. Estúpida música del City. Déjenle bajo. Una mierda. Una mierda escucho. No escucho ni una mierda. Yo le bajé tanto. Gente, perdonen. Cerré. Si ven como un corte ahí. Cerré sin querer el puto programa de... Para grabar. Lo cerré sin querer. Pero bueno, aquí estamos. Aquí les falta electricidad. ¿Cuánto estamos produciendo? Doscientos. El peor es que aquí no llega nada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear... Industria para que les llegue. Y a la industria de acá que puse no les va a llegar una mierda de electricidad. Una mierda les va a llegar. Lo que les va a llegar ahí. Vamos a poner esas ahí. Aquí de estas por el momento. Agua. Me parece que sí las tengo a... Oh, no, 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 no. Aquí les falta agua. Tengo mi gente sin agua, cabrón. Soy el peor presidente del mundo. Pero les... Doy putas, así que... No se quejen. Voy a poner ahí esto. Esto se quemó a la mierda. Me hace falta un lugar de bomberos por acá. Ok, lo vamos a poner... Estos son bomberos, ¿no? Espita, no. Estos no son de bomberos, pico mío. Lo que necesito poner es uno de estos, güey. Que no tengo. No, ya que... Este lugar... Esta madre abarca... Que no abarca nada, güey. Nada. Ese pinche mierda. No abarca nada, güey. ¿Cuánto nos falta para llegar a la meta? Son 15.000. Ok. Me voy a tener que aguantar con este. Uno aquí y... Otro aquí, güey. No me queda de otra. Ya después vamos cambiando. En fin, vamos a darle... Vamos a seguir a la ciudad. Que siga su transcurso de la vida. ¿Qué fue eso que pasó ahí? Ya hay más gente. Ya se tienen que dejar de quejar. O eso espero. La gente de aquí. Me pide... Me pide cosas estúpidas. Estoy pensando lo de hacer la ciudad por acá. Y yo creo que así es lo que voy a hacer. Ah, sí, sí, sí. Antes de seguir. Lo que tengo que hacer. Es ver cómo van las impuestas. Y cómo se los tengo. 9%. Yo creo que se los voy a subir un poco. A 10. A todos. Ahora sí nos trae la 11, güey. Para que se crejen de mamadas. A 10. Se los van a la oficina a 10 también. Yo creo que así no se deberían de estar quejando. Se quemó un edificio por acá. Ok. Vamos a esto. Quiero saber cómo va aquí lo de la gente. Se me pidió un chingo de gente. Ok. Ok. Vamos a ir con putas. Vamos a hacer que llegue la gente. Aquí hay un poco de... Aquí no hay un poco. Hay un chingo de tráfico ahí. Aquí y aquí. Aquí y aquí. Aquí, pero aquí qué, güey. No sé. Están avanzando. Me están abandonando todas estas mierdas porque... O no llega la gente o no sé qué pedo, güey. Pero bueno. Necesito saber qué pedo con esta mierda, güey. ¿Por qué se abandonan así y no llegan o qué? Aquí yo creo que sí vamos a hacer lo de... Tengo un 103... Ay, qué pedo, ¿dónde es? Estamos sacando... Creo que con la subida de impuestos subió bastante este pedo. Aquí son leyes. Dice... Vamos a poner pausa esto para poderlas leer bien. Dice... El ahorro de energía es importante y la mejor manera de conseguirlo es instalando contadores de potencia en los edificios. Reduce el consumo de electricidad moderadamente. Coste de mantenimiento... 5 centavos por edificio. Ok. Instala contadores de agua en los edificios para reducir a la mitad del tiempo de ducha y ayudar a los ciudadanos a consumir menos agua. Reduce el consumo de agua moderadamente. Creo que eso realmente ahorita, ¿no? A lo mejor el eléctrico podemos usarlo. Instala detectores de agua en los edificios, mejora la seguridad de los ciudadanos y las familias en el trabajo a los bomberos. Acabarás con los incendios a manos de cocineros inexpertos o al menos no habrá tantos. Este me serviría, de hecho. No, ese no. Me gustan las mascotas. Reciclaje me la pela. Ley antitabaco. ¿Qué prefieres? Fomentar una vida sana. O ofrecer. O ofrecer. ¿Qué pedo con este juego? O ofrecer. ¿Neta? Bueno, vamos a leerlo bien. ¿Qué prefieres? Fomentar una vida sana u ofrecer una libertad total a tus ciudadanos. Esta ley beneficiará a su salud, pero... ¿Qué? A más de uno le va a poner de los nervios. Parques y ocios. Parques y ocios. Parques y ocios. Socretivo. Yo creo que con esa ley que pusimos es suficiente. Quiero saber cómo voy en educación, sobre todo. ¿Cómo vamos? 29... Hay muy poquito en el Fabi. Bueno, hay 29% que sí es algo. Pero tan siquiera... La educación primaria está muy alta. La secundaria ahí va. Y la universitaria también ahí va. A ver, ya tengo para poner esta puta cagada. Y me abarca chingos de cosas. Al menos así debería de ser. Abarcarme... Abarcarme un vergo, güey. Me abarca demasiado, güey, pero... Pero es que todo esto ya lo tengo abarcado. Y ya no sé dónde abarcar más, güey. Lo que me hace falta... Me parece que son policías también. Tengo policías acá, acá, pero acá atrás no. Creo que si pongo... Por aquí... No. Un lugar donde me abarque un chingo. Es que si me pongo aquí, pues me abarca casi todo lo que quiero. Pero falta aquí y acá. Entonces mejor... Yo creo que sería mejor ponerle aquí en la esquina. Voy a abarcar todo esto y después ponerles algo por acá. Y la educación... Tengo abarcado todo esto. Acá me falta un poco de educación. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Eladito de un colegio para la gente que sea feliz. Y ya tiene hasta la verga los edificios abandonados. Pero hasta la verga me tienen. ¿Por qué esto siga? Cuando los quito, se usan. O sea, se vuelven a construir. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De dónde reviste? Atrás, 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 atrás. Wey, necesito... Algo de ayuda ahora sí aquí, ¿eh? Detector depuradora. No quieres contaminar el agua con aguas residuales. Puedes construir una depuradora para reducir el impacto medioambiental que tiene la ciudad en la naturaleza. Purifico un 85% de la contaminación de las aguas... Ok. Crematorio. Un procedimiento habitual en las ciudades modernas es incinerar... Pensé que es incendiar. Incinerar a los seres queridos que nos han dejado utilizando la energía térmica. Además, con este proceso también se ahorra espacio. Ok. Las siguientes son 19 mil. Nos dan plantas solar. Mierda. No sé cuánto puede hacer... Estamos ciudad ahorita. Nos falta gran ciudad y todo. Pero ok. Nos dieron una depuradora. Y eso está aquí. Eso lo podemos poner aquí. Quitar estas tres mierdas. Que estas son cuatro salidas. Y... Y... Sale menos contaminada. Que eso estaría muy bien, la verdad. Pero no sé si me convenga quitarlas. De hecho, producción de aguas residuales. Capacidad de desagüe de aguas residuales. Eh... Capacidad 160 mil. Yo creo que la voy a poner. Pero no voy a quitar estas de aquí por el momento. ¿Qué quedó? Esto es lo que también necesito saber. ¿Qué pedo? Creo que esta si la pongo... Por aquí... Genera bastante electricidad. Sería cuestión de conectarla a algo... Para que llegue la electricidad. Es que si la pongo por acá... Me di... Me... Estuve viendo cosas para ver cómo funcionaba. Y nos faltan hospitales. Muy bien. No se preocupen. Ahorita les dejamos caer un pinche hospitalón mamalón aquí. ¿Qué es esto? Son unas industriales. De hecho, estaría bien, ¿no? El hospital aquí. Aquí. ¡Pum! Felices todos. Ya no tengo dinero. Pero son felices. En fin. Si... Esa madre que... Esta de agua... ¿Dónde está? No, de electricidad. Esta... Me parece que si la pongo acá... Porque les lo estuve viendo... Me voy a chupar toda esta agua... Y no les va a llegar acá. Entonces yo creo que lo mejor sería... Comprar aquí. Ponerla aquí. Y que se chupe toda la agua de acá. Yo creo que sería mejor. Vamos a quitar todos estos lugares abandonados. Ahí estamos. Este güey... Ahorita llega... La... 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 Saludsería. O sea, los... Médicos. Aquí me falta gente. Ok. Aquí afortunadamente no se ha construido... Y no nos falta electricidad. Doto. Yo creo que sí voy a hacer mínimo toda esta orilla de ciudadanos. Y todo lo de acá de... De gente loca. De la industria que no llega nadie para acá. Está pidiendo más industria. Ahí está. Por el momento. Por el momento mis huevos, güey. Tiene que... Estar bien ahí. Güey. Es que se abandona todo, güey. Pero... Se vuelve a construir. Entonces ya no sé qué pedo. Y sigo produciendo un chingo de dinero y sigo ganando la... Me vale, verga. Mientras tengamos dinero y putas. Puedo ver para atrás. Zona industrial. Ah, ya se construyó acá. Puta madre. A lo mejor si construimos por aquí... Se arregle el pedo. Yo creo que sí, ¿no? Se pasaría la luz. Y no se pasa. Mierda, mierda. Mierda. Construyete aquí. Aquí, 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 aquí. Construyete aquí, aquí. En esta... Bien, se pasó electricidad. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué tienen? No sé qué sea. El valor del terreno es muy bajo. Dice ahorita... Tenemos que agregar ter... Eh, terreno. Me estoy encabronando con la gente de acá, güey. Oh, mierda. Me están pidiendo un chingo de cosas. Oh, mierda. Oh, mierda. Me están pidiendo industria. Me están pidiendo casas. Me están pidiendo todo. Zona residencial, pero... Esto va a ser para familias. Es decir, gente chingona. Tenga para pagar ahí. O se puede poner aquí casas. Luego... Por aquí... Vamos a meter esto. Por acá vamos a meter... Más casas. Zona difícil la tenemos por acá. Oficinas. Pide industria que la estamos poniendo por acá. Aquí vamos a poner de esta. Y de esta. Zona residencial genera mucho tráfico, me parece. Entonces... Por eso mismo también por acá. Esta mierda sigue hecha de cagada. De que todo el mundo se va a la mierda. Y no entiendo... Vamos que le siguen pidiendo gente. O no le llega gente preparada. O no sé qué pedo. Ahorita voy a poner una universidad. Entonces lo que tengo que checar es lo de los basureros. ¿Cómo están? ¿Cómo están los basureros? No, no, aquí no. Quiero checarlo aquí. 62 lleno. 90 lleno. Tengo que empezar a poner plantas incineradoras. Para generar electricidad de ellas. Y que... Y que deje de valer verga todo. Y también poder quitar, por ejemplo, este lugar y así. Electricidad, ¿cómo estamos? 240... Y ya casi se acaba la electricidad de ahí. El agua... El agua está con madre. Entonces está quemando. Ok. Estaba pidiendo zona industrial. ¿Qué le puse? Acá puse zona residencial. Y un poquito de... Digo, zona... De comercio. Y acá un poquito de zona industrial. Lo que me está pidiendo también. Así que vamos a darles un poco acá. ¿Qué le puse? De comercio. Vamos a pagar todo el terreno que se pueda. Puedo cambiar también esto Por zonas de otras granjas Y así, pero no sé cómo No sé cómo hacerle Sé que se puede, pero no sé cómo se hace Creo que a lo mejor con esto Por el momento de zona industrial estamos bien Vamos a seguirle A ver qué pasa por acá Por acá sí puse casas, ¿no? A ver si le llega la electricidad Si no, ahorita las juntamos Acá se están construyendo ya Y no está pidiendo ni una mierda Más veo que se abandonan los edificios Necesitamos una universidad Para la gente Pero cuesta 75 mil Así que me la voy pelando Casi llego a la gran ciudad Bien, 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 bien Estúpido chipper Lo de policías Tenemos todo casi abarcado Nos falta un poquito por acá Por acá Nos faltan los policías Lo de los bomberos Nos falta Si ponemos uno aquí Lo de los bomberos yo creo que sería perfecto Ponerlo aquí Y abarca todo lo que necesitamos O por aquí Lo vamos a poner ahí Esto ya nos da otro lugar Vamos a comprar agua Pero Digo No sé si pueda poner tierra O ser una isla Que no creo Entonces Agua como que no Yo creo Yo creo Que lo mejor va a ser Comprar esta parte Para seguir expandiendo La zona industrial Vale 10 mil Y sinceramente Lo vamos a hacer Porque Si se nos está acabando El espacio Para la zona industrial Aquí lo abarcamos Lo hacemos más grande Ahí está El tráfico Es el que también Tengo que ver Cómo arreglar Ay mierda No se me olvidó Ponerles electricidad A estos pendejos No se me olvidó Ponerles electricidad Más bien ya no Ay para producir No se si poner aquí Esta mierda Es que produce Muchísima electricidad Esta Dice 1600 megawatts Produce Entonces 72 mil Pinches Locos Esta es la que También nos funcionaría Pero Si lo ponemos Por acá Pero es que Contamina No caes Todo lo de Contaminación Wey Esta que es El petróleo 50 mil Esta cuánto genera 40 Wey Puta Madre No genera Ni una mierda Wey Me salen 50 mil Mejor gasto 24 mil Con estos Y genero Los 40k Wey Si no Ya Yo creo que es lo mejor Porque si no Vale madre Porque les falta agua Aquí Porque Aquí veo Que no está un nido Ok Aquí también Luego la gente No va a tener agua Cuando se va a vivir ahí Esto es que Ok Basura Es abandonada Esto es Electricidad Que Tiene que llegar Tengo las tuberías Hechas mierda Pero mientras tengan agua Me vale madre Me vale madre Ok 312 Ok Vamos bien en eso Yo creo que sería todo ¿No? Lo que tenemos que arreglar A ver De electricidad Ya no están mamando Acá Ahorita Ahorita que pueda Pongo mi universidad Que me están pidiendo Mucha gente Acá Lo que está bien Es gente preparada Que no hay mucha Aquí hay como Tres negocios Para poder quitar uno Me cago en todo Ay no 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 Este yo creo que Lo vamos a ir vaciando ¿No? Para que le llegue A la gente Que están chingando De la basura Ponen el tráfico Por acá Mierda Mierda El tráfico Acá está increíble Y es porque No tienen salidas Wey Que pedo conmigo Wey Porque no hice Oh gran ciudad Plata solar Plata solar Capital A los 30 mil Ahora si me piden Bastantes Pero me dan puerto Puerto de car Ok Ya van a dar puertos ¿Qué pedo conmigo Wey No tienen salida No 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 quiero Que no haya tráfico Si no tienen pinches O sea Y no se unió Es neta Es neta Que no se unió No 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 Ah Ahí hay que se construye Ahí otra vez Le digo que la zona industrial Genera bastante tráfico La zona si De hecho De estas Genera mucho tráfico Ahora si Una universidad ¿Dónde la ponemos Dato? Ok Les hace falta electricidad Acá Porque no le llega Obvia pinchesmente Entonces Vamos a juntar esto aquí Nada más para que le llegue Por el momento Entre más más creciendo La ciudad Más problemas se presentan Y un ejemplo Es este De la puta basura De acá Que se les Está acumulando basura Y no tengo Necesito la planta De incineración Ya wey ¿Cuánto cuesta? 30 mil Aquí ya la tengo Pero no sé Si las plantas Las plantas Estas según Dios Se ponen Al lado De estas Madres Para que Incinere Wey Ahí la vamos A poner Te llevamos 20 Mierda Llevamos un chingo De tiempo De episodio Pero bueno Espero les haya gustado Ya saben que se presenta Un chingo de problemas Aquí Ya somos una gran ciudad Ya tenemos el espacio Por acá También Esperemos Voy a ver Ustedes Si juegan Cities Díganme Que pedo Con eso De los edificios Abandonados Que no entiendo Muy bien Por qué siguen Chingando Con eso Si se supone Que la gente Debería llegar Y se supone Que tiene educación Para que dejen De estar mamando Pero bueno Ahorita tengo que checarlo Esto está 85 Eso se está vaciando Este está En 57 98 Vamos a poner Que se vacíe También Y este Está lleno Que se vacíe De una vez Y bueno Espero que les haya gustado El episodio Ya saben como les digo Si saben que pedo Aquí me pueden ayudar Díganme En los comentarios Y si quieren saber Más del canal Y más de la serie Pueden seguirme En Facebook Para hacer todo Y si quieren comunicar Conmigo Twitter, Facebook En los comentarios Lo pueden hacer Nos vemos en otro video Gente Adiós Ahí va la ciudad Está llena de problemas Pero es como México Llena de problemas Así que Adiós